Los niños, niñas, niñas y adolescentes trans somos igual que todos los estudiantes. Tengo derecho a que me traten por el nombre que me identifica. A vestirme con el uniforme que respete mi identidad. A vestirme con el baño que sean seguros. Además, no nos pueden exigir documentos para respetar el derecho a nuestra identidad. Las capacitaciones permiten promover nuestros derechos. Para convivir en colegios que resguardan nuestra integridad. Más información en otdechile.org ¡Gracias! ¡Gracias!